En Estados Unidos, globos de múltiples formas y colores llenaron el cielo de Nuevo México. Esto como parte de la fiesta internacional de globos aerostáticos de Albuquerque. Este año regresó después de una pausa por la pandemia de COVID-19. Este evento inició el sábado pasado y va a terminar el próximo domingo. Así lucen los cielos de este lugar. Gracias por ver el video.